Muy bien compañeros de la cártera de legislación aplicada a la empresa, en este momento nos encontramos en las instalaciones del canal católico, canal 40 de Cablezat en Usulután y hoy vamos a darle unas pequeñas clases o unos tips de cómo crear y cómo hacer televisión en Usulután. Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar con Edgardo Serpas, quien es el gerente administrativo del canal católico, quien nos va a hablar un poco acerca de cómo se hace televisión en Usulután. Así que, Edgardo, bienvenido a la cártera de legislación aplicada a la empresa y hoy vamos a conocer, o usted nos va a explicar cómo surgió esa idea de hacer televisión en Usulután, qué se necesitó y cómo hay que hacer esos trámites para poder tener un canal de televisión, ya sea en donde nosotros queramos abrirlo, ¿verdad? En Usulután, puede ser en San Miguel, puede ser en cualquier parte, pero cómo hay que hacer esos trámites aplicados aquí en Usulután. Bueno, es un gusto poder celularles desde nuestras instalaciones del canal católico de Usulután y bueno, la verdad es que en esta ocasión, como es un canal que funciona a base de cable, las cuestiones que hay que hacer, los trámites son bastante fáciles, por decirlo así, ya que solamente es de hacer el contacto con la gente de la empresa del cable, que se nos facilitara la oportunidad de tener un canal para poder evangelizar a través de este medio. Y pues acá en Usulután la gente de cablezado fue bastante accesible y de una o dos reuniones estuvo, en su momento era el párroco de acá de Usulután, de la parroquia Santa Catarina de Alejandría, el padre Ernesto allá de la Benítez. Y pues inmediatamente nos abrieron las puertas y hubo reuniones acá con el consejo parroquial para que existiera el apoyo, existiera un ok de parte de todas las comunidades y grupos parroquiales para este proyecto. Y pues yo me acuerdo de que había mucho entusiasmo, mucha alegría, inmediatamente se dio el apoyo de parte de toda la gente y pues se comenzó a ver de dónde iba a salir todo el recurso económico para poder comprar todo el equipo que se necesitaba para el montaje de este canal. Muy bien, en cuanto a lo que nos dice de la empresa de cable, en este caso cuánto se paga, ¿verdad? ¿Cuánto se paga mensualmente en este caso? O si se hizo un pago de un solo, en este caso nos pude explicar para que tengamos conocimiento de ello. Bueno, si hay un costo por el permiso que da CableSat a cualquier persona o institución que quiera tener un canal, no hay un costo, pero en esta ocasión la empresa CableSat nos facilitó totalmente gratis la oportunidad de tener el canal y de, no solamente de darnos el canal, sino que fuera un canal que estuviera en un sector, no donde están los canales locales, nosotros estamos, si ustedes pueden ver, estamos en el canal 40, estamos donde están la mayoría de los canales internacionales y los canales locales están arriba del 60, del 60 para arriba ahí está la mayoría de los canales locales, por lo tanto se nos dio una buena posición para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de que la gente nos encontrara más fácilmente y donde la gente va a buscar películas, por ejemplo, ahí tenemos el TVN, HBO, los canales que la gente va a ver para buscar las películas, las chiquilladas, entre ellos estamos nosotros en el canal 40, entonces la gente de CableSat nos ubicó en ese sector y nos ha facilitado totalmente de gratis por el momento, ya dos años que llevamos funcionando, para que le diéramos a la gente la oportunidad de tener la palabra de Dios, las Eucaristías, los programas de orientación, de evangelización que se dan a través del medio, y pues lo estuvieran en su casa. Muy bien, ahora ya un poco más específico con el equipo que se compró, sabemos que es un equipo un poco caro, pero ¿cómo ustedes hicieron en ese caso para traerlos? ¿Se gestionó con alguna persona? ¿Se hizo alguna campaña? ¿Cómo se hizo para ir comprando cada uno de los equipos? Y explicamos un poco a cada uno de ellos, ¿verdad? Para ver qué función tiene y cómo se manda esa señal para que las personas puedan, o nuestros compañeros puedan saber cómo se hace televisión. Bueno, en aquel entonces, me acuerdo que la primera posibilidad que se tenía era un dinero, aquí en la parroquia existe un comité económico que se llama el comité por mantenimiento, que se encarga de darle mantenimiento al templo y de cumplir algunas obligaciones económicas acá también del convento parroquial. Y si no me equivoco, habría alrededor de 8 mil dólares en la caja, ¿no? En el banco, en la cuenta de este comité. Y el padre pues se aventó y propuso de que se utilizará ese dinero, invertir ese dinero en la compra de equipo para dar por lo menos la prima del costo que iba a tener la compra del equipo. Y también se buscaron ayudas. El padre Luis Ernesto tenía o tiene una muy buena amistad con Elías Antonio Saca, que ahorita es candidato a la presidencia de la República. Y Elías Antonio Saca pues le cedió la mano, también le dio una buena cantidad de dinero, se me equivoco, 3 mil dólares. Bueno, fue el aporte de Elías Antonio Saca en aquel entonces. Y así, hay otras personas que el padre se abocó a ellos para pedirles ayuda. Y que gracias a Dios le dieron signos. Y el padre comenzó a hacer las gestiones para que desde Miami, a través de una empresa, se gestionara la traída del equipo y también de la orientación de qué clase de equipo es el que se necesitaba. Y pues se mandó a traer a Miami por un costo de 12 mil 500 dólares. El equipo que consiste, si ustedes pueden ver en el switcher, que es el mezclador de la imagen, que es un switcher sencillo, ¿no? Y que solamente este switcher tiene un costo ahí por los 7 mil dólares. Entonces, que le da la oportunidad de mezclar al mismo tiempo tres cámaras. También se adquirieron dos cámaras de video con sus respectivos trípodes. Y... pues... eso fue prácticamente lo que se inició. Con lo que se contó en la compra ese que se hizo a Miami. El switcher y las dos cámaras. Dos cámaras con sus trípodes. Y de ahí, la mayoría de chicos que lo puso también la gente de CableSat. Y completamente gratis. Podemos ver estos que son los que nos ayudan a enviar la imagen a la base de CableSat de donde se sube al cable para que toda la gente pueda ver nuestra señal. Este, justamente este de en medio, es el que nosotros ocupamos para recibir la señal de la imagen que transmitimos desde el Templo Parroquial Santa Catarina de Alejandría cada vez que transmitimos las Eucaristías en vivo, todos los días, de lunes a sábado a las seis de la mañana. Y los domingos de las misas que transmitimos que son de seis y ocho de la mañana. Y de ahí, pues como ustedes pueden ver, los monitores, las computadoras que tenían que tener un equipamiento adecuado, no técnico, para que funcionara para lo que nosotros queríamos. Al principio hubieron infinidad de problemas porque nos encontramos nosotros con muchas dificultades. No sabíamos cómo verdaderamente operar. Pero en el camino se fueron resolviendo los problemas. Y estas computadoras son bastante caritas, danme ahí por los mil doscientos dólares, porque tienen que tener, aquí tenemos dos mil gigas para almacenamiento de películas, de comerciales, de documentales, videos, etcétera, etcétera. Entonces los monitores, creo que no hemos ido haciendo del equipo poquito a poco, pero originalmente, prácticamente eso fue todo lo que se compró, las dos cámaras y el switcher. Muy bien, para finalizar, le podemos decirlo, todos tenemos esa idea, ¿verdad? ¿Será que es buena la iniciativa de poner un medio de comunicación? ¿Será que se puede sacar algo interesante, se puede aprender de ello? Y si usted nos recomienda si es fácil o no aplicarlo ya para un futuro, para todos nosotros que estamos en esta carrera, pues, de la comunicación. Bueno, claro que es muy fácil. Esto es súper fácil, sobre todo ustedes que su campo de trabajo es este, la comunicación, es súper fácil. Yo entiendo que es fácil. Lo único que hay que tener amor por el medio, ¿no? Amor por la profesión, que es la comunicación. Sí. Y lo importante es que se da la oportunidad de innovar, ¿no? De tener algo nuevo, de que vos implementes tus propias ideas, de que le pongas toda tu creatividad al medio para que la gente lo vea atractivo, ¿no? Así de que, claro, si vos venís con ideas muy conservadoras, quizás, ideas un poquito tradicionalistas o muy modernistas también, ¿no? A lo mejor vas a tener algo más o algo como, algo más de todo lo que hay en la sociedad, no algo verdaderamente llamativo, algo que valga la pena verlo, algo que a la gente le llame la atención y que lo puedas tener a la gente ahí viéndote o escuchándote. Bueno, le agradecemos a nuestro compañero Edgardo por brindarnos esta información, así que compañeros, de esta manera nosotros pues les hemos querido presentar, ¿verdad? Y cómo se puede hacer televisión, qué es lo que hay que comprar, cómo es la actitud que nosotros debemos de tener y esperamos pues que este video les haya servido de mucho en esta cátedra de legislación aplicada a la empresa. Gracias.